El gas natural llega a la región sur y para que puedas contar con este servicio en tu vivienda pronto te visitará un gasista matriculado para revisar la instalación interna y el estado de los artefactos Para garantizar una mayor seguridad luego de esta visita el profesional te informará si es necesario que realices ajustes en tus conexiones y artefactos Con esta importante obra, el gasoducto de la región sur más hogares podrán tener un mejor servicio y mejores condiciones de vida Gobierno de Río Negro